Hola amigos, amigas, este es un nuevo episodio de Cultura Biker. En esta ocasión tenemos como invitados a Facundo Huerta Martínez. Facundo, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme, invitarnos. Acá estamos para platicar de lo que tanto nos apasiona a todos, que son las dos ruedas. Claro, y también Jimmy Quintanilla Álvarez. Jimmy, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti por la invitación y bueno, permitirnos hacer partícipes a toda la gente de la ciudad, de lo que es Red Fox Biker y de lo que llevamos a cabo con este grupo. Claro, ya escucharon, ellos son integrantes de una organización internacional que se llama Red Fox Bikers, que no es un motoclub, ya no nos van a explicar en qué consiste esa diferencia. Pues les parece que vamos a iniciar nuestra charla. Sí, claro. Jimmy, vamos a iniciar contigo, ¿te parece? Sí. Como ustedes saben, aquí nos interesa mucho cómo es que nuestros invitados se interesaron por la motocicleta. ¿Cuál es tu historia, Jimmy? Bueno, en mi caso, desde muy joven, tendría yo 15 años, quería una motocicleta, pero pues ya sabes, la tradicional de los papás que decían, mejor compro la muerte para mí, entonces era muy difícil que pudiéramos conseguir una moto. Ya tuve suerte como a los 18 años hacer un negocio que me salió muy bien y pude comprar mi primera moto. Fue una Yamaha 1700, fue mi primera moto y entonces pues de ahí hasta la fecha no la he soltado, la verdad es que se vuelve un estilo de vida, se vuelve una forma primordial de vivir, de transporte, de música, de gustos, de hasta, podemos llamarlo que hasta de comida, ¿no? Porque ya no es lo mismo ir a algún lugar o algún restaurante si no vas en tu moto o llegas en automóvil. Entonces la verdad es que yo desde los 18 años prácticamente no me he bajado de la moto, he recorrido muchos lugares, he conocido muchas personas. La moto me ha dejado muy buenos amigos, muy buenas experiencias. La verdad es que no me vería abajo de una moto, ¿no? ¿De la motocicleta qué es lo que te atrae? La verdad lo principal que me atrae de la moto es lo que te genera, el círculo que te genera la motocicleta. Me refiero a que por el simple hecho a lo mejor de llegar a un restaurante, algún bar, algún evento, biker, tú te puedes acercar a otras personas o otras personas se acercan a ti y que de ahí puedes hacer amigos de vida, puedes hacer amigos que van a durar muchos años la amistad o si son de otros lados, tú les hablas cuando vas a sus estados y te reciben. O viceversa, me ha pasado a mí que llegan aquí a Puebla o llegan a Zacatlán, donde también recibimos a gente biker y me hablan, oye, vamos para allá, con todo gusto les organizamos algo y con haber platicado una o dos veces, es una camaradería muy, muy padre. La sociabilidad, ¿verdad? Exactamente. A partir de la moto. Es lo que más me atrae de la moto. Facundo, ¿cuál es tu historia? Pues mi historia empieza, ahorita que estabas contando, estabas haciendo cuentas, viene siendo como hace cuarenta y tantos años, cuarenta y tres, cuarenta y dos años, tal vez cuarenta y cuatro años, una vez un 30 de abril, mi papá nos compró una moto, una carabela 60, creo que era 60, 90, no me acuerdo del cilindraje, pero era una poni, poni carabela, y este, para mis, tengo, somos tres hombres en casa, un hermano mayor, un hermano más chico y yo, ¿no? Pero el que la disfrutamos, pues fuera mi hermano mayor y yo, porque el chico, pues le llevo cuatro años, yo tendría, iba en primer secundario. 12 años. Por ahí, así, 11, 12 años, ¿no? Entonces, este, pues, nosotros no sabíamos, no había tutoriales en esa época, ¿no? Entonces, mi hermano mayor ya sabía manejar y pues tenía la idea del clutch y todo eso, ¿no? Entonces, él fue el que, el que él me enseñó, ¿no? Cómo era. Y ahí en la casa de mis papás, pues es una casa muy grande, un patio muy grande, es una huerta, donde empezamos ahí, ahí aprendimos, pero después en una motocicleta, pues el patio, el lugar, se hizo chico, después nos fuimos a la manzana, yo soy de Izúcar de Matamoros, y después, pues fue darle la vuelta al pueblo, ¿no? En esa época no había muchos, muchos coches, no había tanto peligro, pero andábamos sin gafas, sin guantes, sin casco, hasta en short andábamos, y este, pero a mi mamá, pues, no le gustaba la moto y tenía mucho, hubo mucho, mucha fricción en casa porque mi papá nos había comprado la moto. Entonces, cuando nosotros sacábamos la moto, mi mamá hasta nos cerraba la casa con candado, y este, y, y pues en esa época, pues no teníamos llave nosotros para, para llegar a abrir, ¿no? O sea, este, pues siempre éramos, éramos niños, ¿no? Entonces mi, mi mamá nos decía, vayan a ver a su padre que les, que les salva, para que sepan a dónde andaban. Y el papá, el papá se reía y, ya no se salgan, ¿no? Entonces, en una ocasión que se descompuso la moto, y por hora de, yo creo, bueno, eso nos dijo mamá muchos años después, le echó azúcar a la gasolina para desvielarla, porque nos bajaba las llantas y nosotros la sacábamos y la inflábamos ahí en una de bicicletas y, o sea, nos dábamos nuestras mañas. Pero, en una de esas que se descompuso, mi papá nos dijo, mira, la voy a componer y la voy a vender. Y nos compramos una más grande y, pues, unos chamacos le compramos la idea, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí, y de ahí, a partir de ese momento, este, no las vendió y ya no hubo más motocicleta hasta hace cuatro años que, que regresé de nuevo con, con, ya con una moto más grande, ya, este, más potente y, pues, este, pues, me encantó, me encanta, o sea, siempre tuve en la mente volver a manejar una moto, pero, pues, pues, el trabajo, después los hijos, mis hijos chiquitos, no había opción de, de tener una motocicleta en casa, ¿no? Oye, este, Facundo, y de la moto, ¿qué te seduce? La sonoridad, ¿cómo te transformas? ¿Qué es lo que genera la moto en ti? Generó, digamos, y genera, ¿no? Todavía. Sí, 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 es una muy buena pregunta, ¿no? Este, pues, mira, el ruido a mí me encanta, el, el sonido que, que, que genera el motor de la, de mi moto, me fascina, ¿no? Incluso, ahorita tengo otra moto, pero con la que, con la que inicié, era una, una Sposter 1200, y le cambié los, los, los escapes, pero los escapes son unos short, ¿cómo se llaman? Los cortos, ¿no? Unos, unos, unos cortos. Uy, suena. Sí. Y yo, el, el ruido lo tenía aquí, cuando viajaba, cuando me quitaba el casco, me dejaba sordo, este, y yo le dije, cuando llegaba a casa, le digo, no, 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 suego, no, espéreme tantito que, y, y llegué a perder audición, llegué a perder audición, ese fue mi caso, espero que no les pase a los demás, ¿no? Pero, ahora con esta nueva moto que tengo, ya no le cambié los escapes, no me gusta cómo suena del todo, pero sé que, que, que si los cambio me puede afectar más la audición, entonces, mejor la dejo así y sigo disfrutando mi moto, pues me gusta, me gusta, me gusta mucho la carretera, cuando, cuando dicen, no, es que te da libertad y todo eso, yo no lo entendía, hasta, hasta cuando empiezas, cuando ya eres más experto, digamos, cuando uno empieza a curvear, es como si fueras realmente volando, ¿no? O sea, las curvas las agarras, y, y es, ahí es la sensación de volar, o sea, a mí, en mi, en mi punto de vista, ¿no? Cuando, cuando vas curveando, cuando curveas, es, esa parte que, que le haces el contramanillar, eso, eso me fascina, ¿no? Me fascina conocer nuevos lugares, sabes que una rodada, lo único que vas a encontrar es, es alegría, amigos, buena comida, buenos momentos, ¿no? Entonces, para mí eso es, eso es lo es. Ahorita vamos a hablar de la rodada. Ya, 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 no me adelanto. Sí, sí, sí. Este, Jimmy, ¿cómo nace precisamente esta asociación? Y, acláranos, ¿por qué no es un motoclub? Esta, Red Fox Biker, inicia hace tres años en la Ciudad de México, por idea de un grupo de, de amigos, se juntaban allá en la ciudad de Natizapán, de Zaragoza. Estado de México. En Estado de México, precisamente, y, pero se reunían en la Ciudad de México. ¿Qué, qué, qué contrariedades? Entonces, ahí ellos empiezan, ¿saben qué? Por iniciativa de, de Ramferi, Ramferi Negret, que es el que inicia todo. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya vamos a formalizarlo. Pero ya habían estado en motoclubs esos. Entonces, ya habían tenido, pues, los típicos problemas, que de dinero, que, bueno, todo lo que hay en un motoclub, que ya sabemos la historia. Se decide hacer, ellos deciden hacer una, una asociación de motociclistas. Que sea también un motogrupo. ¿Qué se diferencia de un motoclub? Pues, bueno, en primera, nosotros no tenemos cargos. No hay presidente, vicepresidente, todos los cargos que hay en un motoclub. Entonces, acá, por llamarlo de alguna forma, lo único que se tiene es un representante de cada chapter o líder, que se le llama, que como en toda organización, pues, debe haber un representante, ¿no? Sí. Para el tema de organización, para el tema, pues, de salidas, o hasta en su defecto, de mediar alguna situación que ocurra en el chapter con los integrantes, ¿no? Esto ya hace tres años, yo tuve la fortuna que me acababa de comprar una moto y estaba, vendí la que tenía, me compro una nueva y, este, contacto, por hacer desde el destino a Ram Ferry. Y acababan de iniciar, éramos muy pocos. Yo fui el número 21. Yo me toca abrir el chapter de la ciudad de Puebla. Solamente estaba la ciudad de México y San Luis Potosí. Sí. Entonces, me contactan, nos ponemos de acuerdo, platicamos, me gusta mucho la idea. Me platican de qué trata Red Fox. Me fascinó la idea y nos va, me dicen, ¿sabes qué? Vente a rodar con nosotros a Veracruz. ¿Te interesa abrir el chapter de Puebla? Pues, la verdad, tenía yo, sí estaba feliz, pero decía, bueno, ¿cómo abro un chapter? ¿De qué se trata? ¿Cómo junto gente? ¿Qué trámites tengo que hacer? Sí, sí, sí. Entonces, ya me explican todo, me dicen, no, solitos van a llegar, vas a ver. Y, pues, nos vamos a la rodada, me entregan el chaleco de Puebla, el primero de Puebla. Y me dicen, no te preocupes, ahí va a llegar gente. Yo fui el número 21. Ese mismo día, sin saberlo, llega otra persona de Oaxaca, que ya estaban hablando con ellos, y se abre el chapter de Oaxaca. Entonces, hay chapter en la Ciudad de México, en el Estado de México, en San Luis Potosí, nosotros en Puebla, en Colombia. Colombia. Y, este, en Texas. O sea, han crecido. En Oaxaca también. Han crecido mucho en tres años para atrás. Sí, la verdad es que ahorita en... Quizás por esa flexibilidad de que no son motoclub, sino más una asociación, ¿no? Hay muchas diferencias. Por ejemplo, es un ambiente realmente muy familiar, muy seguro. ¿Por qué? Porque aquí un integrante, sin importar la edad, me refiero, sea muy joven, o ya tenemos gente de edad avanzada, llega con su esposa, llegan con sus hijas, y siempre va a haber ese respeto. Digo, es la fiesta como todos conocemos, los bikers, nos gusta echarnos nuestros tragos, la fiesta, el rock. Pero hay un respeto siempre. Nunca hemos tenido un problema que se suscite fuera de eso. De falta de respeto o algo así. Sí, no tenemos problemas porque no hay cargos. Nadie puede ordenarle a alguien hacer esto. Aquí en Red Fox, si quieres rodar, vas a rodar porque te van a hacer, porque tienes el tiempo. Se trata que el motociclismo se vuelva una terapia, no un problema. Porque en un motoclub puede ser que si no ruedas tantos kilómetros, vas para afuera. Se vuelve un estrés. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo vemos el motociclismo en Red Fox? Como terapia, como desahogo, como un hobby, como diversión. Entonces, esta ideología en Red Fox a mí me encantó. Entonces, se empieza, Facu fue el tercer miembro en integrarse a Red Fox Puebla. Y soy el número 64. ¿A nivel nacional? ¿Cuántos integrantes son? Ahorita alrededor de... No, este aniversario llevó 85. Mirá. Celebramos hace una semana en Ixtapa el tercer aniversario de Red Fox. Crecieron bastante. Crecieron bastante. Entonces, vamos creciendo. Y no es de que pueden decir un motoclub, bueno, es que ustedes aceptan a cualquier persona. No, 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 tampoco es así. Nosotros no tenemos prospectos porque no estamos de acuerdo en el tema de cómo se lleva a cabo. O muchos motoclubs llevan a cabo el tema de los prospectos. Acá, tú nos puedes contactar por nuestras páginas de Facebook, de Instagram, de las redes sociales. Y nos dicen, ¿saben qué? Me interesa rodar con ustedes. Ya ruedan una, dos, tres, las veces que ustedes quieran. Y si a ustedes les interesa entrar, nos dicen y se somete a votación en el chapter. ¿Sabes qué? A mí sí me apareció, a mí no me apareció y entra. Claro. Sí. Oye, Facundo, de los requisitos, ¿o qué tan importante es la máquina para ingresar a esta asociación? Pues no, no hay un requisito, ¿no? O sea, tenemos compañeros y amigos y hermanos de aquí de Redbox que tienen motos pequeñas. Creo que la más pequeña es una 7.75, creo que es de la Harley, es la más chiquita. Pero este hermano es, vaya, es muy patón, bueno, muy manón, ¿no? Porque es muy, muy, muy ágil manejando. ¿Todas las marcas pueden entrar? Sí, 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 no hay ningún problema. La cilindrada mínima es 600 centímetros. Claro. Y este, pero sí, no, 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 realmente, este, pues uno conoce a la gente muy, muy rápido, con el simple hecho de platicar unos minutos, yo, este, se conoce quién es quién, ¿no? Entonces, cuando uno es mala, mala onda, mala persona, eso se nota y se huele, ¿no? Se siente. Y este, y del cilindraje, pues ahora sí que no, no, no hay, no hay un, yo que sepa, no hay un... No, ni ni marcas. Ajá, ni ni marcas, ¿no? No hay ningún... Muy, este, inclusivo, ¿no? Sí, 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 o sea, que seas motero y que tengas ganas y que, y que no tengas, este, broncas de, de poder ahí a dar la vuelta, pues adelante, ¿no? Puede ser que no, no hay ninguna. ¿Tienen mujeres piloto? Sí, sí, actualmente el, el, el grupo cuenta con cuatro mujeres. Ah, mira. Pilotos. Ajá. Y no manejan motos chicas, manejan, este, una maneja, una street glide. Ajá. Otra maneja una Indian, son motores grandes y dos más Sposter, pero muy buenas piloto. Actualmente hay otras tres que pudieran formar parte de Red Fox porque les gustó el ambiente, el respeto, todo, todo lo que, lo que hay, ¿no? Entonces sí tenemos mujeres pilotos y esperemos que esto, esto siga creciendo en cuanto a las mujeres, que a mí me encanta que se incluyan en el ambiente, que, que formen parte de todo, todo esto, ¿no? Se me hace algo muy, muy agradable. Vamos a pasar al otro tema que es la rodada. Rodar con mujeres piloto, ¿qué experiencia tiene? A ver, Facundo. Pues mira. Obviamente con los compañeros, ¿no? Sí. Hombres, porque, permíteme decir, yo pienso que el mundo biker es masculino, siempre ha sido masculino, pero hoy, ¿no? Por las circunstancias de nuestra sociedad, de los paradigmas del feminismo, etcétera, cada vez más mujeres penetran en el mundo biker, por ejemplo, o mujeres piloto, que hace años, no sé, unos 10 años, no era posible, ¿no? Era impensable, ¿sí? Entonces, por eso mi interés, de su punto de vista sobre las mujeres en la rodada, digamos. Pues mira, tiene unos dos meses que fuimos a San Luis Potosí, y ahí va una de ellas que tiene una india, Josh, así se conoce, Josh. Y, este, para pensar, es muy buena piloto, ¿eh? O sea, generalmente ella va en segundo de punta, y si se nos llegara a meter un auto, ella se frena, este, para que todos podamos regresarlo, y ya pues ella, ahora sí que hace toda la maniobra, pues ya se incorpora, ¿no? Es una buena, muy buena piloto, ¿eh? Este, pues ahora sí que, y cuando toca que nos quedamos en hoteles y eso, ahora sí que cada quien, este, se va a su habitación sin ningún problema, son, son, siempre ha habido mucho respeto, ¿eh? Mucho, mucho, mucha amistad, mucho cariño, pero, este, pero con respecto de las mujeres, la verdad, yo no, yo no tengo ningún problema con que haya mujeres, y incluso, este, copilotos, ¿no? Que muchos llevan a sus esposos, y, este, y se habla tal y como hablamos en el mundo biker, y, este, y ellas lo aceptan y sin ofender a nadie, ¿no? Tú sabes que a veces se le dice de tal forma a uno, de tal forma a la otra, sin ofender, ¿no? Pero es una forma de hablar y decir, y que ellas ya lo entienden así, y, y ni se empachan en ningún, ¿no? Pero sí es, 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 este, muy, muy bueno, ¿no? Que, que existan mujeres, al principio, o sea, es raro verlas, o sea, cuando ibas en la calle y ves, si es mujer, ¿no? Y, y ver a mujeres con motos grandes es aún más difícil, ¿no? Apenas, incluso en esta rodada que fue hace tres semanas, que fuimos a Siguatanejo, este, en una parada, este, que hicimos, que íbamos a esperar a los que venían de Ciudad de México, hay una, una chica, este, me, me dijo, ¿no? Tú eres la fat boy, porque tengo una fat boy, ¿no? Ella iba en una moto, una Yamaha, pero, no, no sé, nunca había visto una así, ¿no? Muy grande, yo le dije, no, o sea, yo veía tu moto porque me la traía atrás, y yo dije, no, es, este, porque se me pegaba mucho, ¿no? Cuando se bajó y se quitó el casco, tenía el pelo chiquito, pero rosa, era de un motoclub que se llama Los Viejillos, Los Viejillos, y este, y le dije, no, o sea, es difícil ver una mujer con una motocicleta como la tuya, tan grande, ¿no? O sea, pero es, es muy bonito, ¿no? Es, es padre ver que, que cada vez más mujeres se, se integran, y este, y pues, pues adelante, siempre son bienvenidas, ¿no? Jimmy, para ti, ¿qué es la rodada? Define la rodada. Para mí, la rodada es un momento para mí, es un momento muy personal. Yo siempre se los digo a mis compañeros, a mis amigos, porque me dicen, oye, ¿por qué generalmente viajas solo? Digo, mira, para mí, el momento de convivir con ustedes, el momento de agarrar mi moto, de viajar, es un momento muy personal donde yo voy pensando, donde voy razonando muchas cosas, donde si quiero gritar, grito, donde voy oyendo mi música, donde me voy relajando, y muchas veces hasta dejas de pensar y hasta de ver el camino, porque tú vas en lo tuyo. Me bajo de la moto, este, ya rodamos, llegamos al, al destino y empieza, lo que te decía, la convivencia, que la comida, que el bar, que la fiesta, que el rock and roll. Es un momento donde yo no tengo en responsabilidad a nadie, más que a mí mismo. Eso digo, es una forma muy personal de pensar, ¿no? Digo, sí, en ocasiones he llevado a alguien, pero llegas a limitarte un poco en la rodada. ¿Por qué? Porque ya llevas una responsabilidad. Ya, ya dices, bueno, ya no puedo irme de fiesta hasta tarde porque, pues, tengo una responsabilidad distinta, ¿no? Ya sea la amiga, la novia, todo, ¿no? Entonces, la verdad, para mí la rodada es un momento, para mí, que disfruto mucho, que no cambio por nada. El momento de agarrar la carretera, creo que lo de menos es el destino. Lo importante es la carretera que sea, pero ese momento que tú vas disfrutando se te hace corto. Se te hace corto porque vas subiendo tu música, vas pensando, escuchando el motor desde el momento en que vas a rebasar o esa adrenalina también que muchas veces nos ha pasado, que te pega una piedra, que ya se te metió un tráiler o que otra moto ya te rebasó. Digo, eso no se cambia por absolutamente nada, ¿no? La verdad es que la rodada es lo mejor. Sí siento que en la rodada puedes ganar mucho, pero por una irresponsabilidad puedes perder todo. Sí. Entonces, creo que en la rodada un punto importante siempre es hacerlo con la responsabilidad que conlleva, así sea una distancia corta, porque muchas veces creo que el principal problema que tenemos los motociclistas es el exceso de confianza en la rodada. Decía, ah, no, voy aquí a Atlixco a 15 minutos, 20. No, no me llevo casco o no me pongo la chamarra o no me llevo. Y yo creo que es en esos momentos cuando pasan las circunstancias en la rodada que los motociclistas pues es lo que, donde digo que podemos perder todo, ¿no? Con el exceso de confianza. Pero en sí, la rodada creo que es lo que nos mantiene vivos a todos los motociclistas y por lo que estamos hoy acá, formando estos clubs, estos grupos, estas asociaciones, porque la finalidad es rodar, la finalidad es disfrutar la máquina, ¿no? Facundo, para ti, ¿qué es el biker? Híjoles, el biker para mí es, es este, es tener un nuevo hermano. Ser biker es, es como un super, una super persona. El biker siempre está dispuesto a ayudar, no lo sé por qué, no sé en qué momento cuando te pones el casco o te subes a la moto, cambia tu, tu, tu mentalidad, ¿no? Y ves a un cuate que ya se quedó sin gasolina, ¿qué pasó, brother? ¿Qué necesitas? ¿Qué te ayudo, no? Este, incluso en, en colisiones con, con coches, oiga, no, le presto mi teléfono, ¿quieres llamarle a alguien o qué, qué, qué hago? Hemos, nos hemos parado en, en ocasiones en la carretera a empujar coches, ¿no? Este, eh, pero el ser, el ser biker es, es como un super hombre, ¿no? Así, así lo dice. Sí. Sí, su, su leyenda, ¿no? Brotherhood on the road. No, hermandad. Esa hermandad al rodar. En el camino, ¿no? Sí, en el camino al rodar. Claro. Eso, 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 por eso cada, cada parte de los colores que tiene nuestros parches tiene un significado. Va desde la suerte, que son los dados, desde la, desde el fuego, que es lo que representa nuestra. Fuerza. Nuestra fuerza al rodar, lo que sientes, porque cuando vas rodando el aire te va dando y tú sabes, lo sientes como si llevaras fuego, ¿no? Hombre, te sientes invencible, como bien lo dice, lo dice Facu, ¿no? Te sientes, el super hombre, que no te puede pasar nada. La verdad es que, este, por ejemplo, nuestro escudo tiene varias leyendas. Por ejemplo, dicen, muchas veces nos dicen, ¿cómo dice no color si ustedes tienen parches? Bueno, esto, esto tiene su sustento en que, como ya somos un grupo un poco amplio, clubes, motoclubes, se han acercado a nosotros para que seamos respaldo o llamarlo así, filial. Soporte. Soporte, exactamente, la palabra correcta. Soporte de un motoclub no es la ideología de Red Fox, no es la ideología de ser soporte de nadie, sino simplemente nosotros tener nuestra ideología, llevarla para que llegue a más gente como lo estamos haciendo y formar, llegar esto a ser mundial, esa es la meta que tenemos, y tener una hermandad mundial encauzada por el buen camino, por la hermandad biker. Miren, qué interesante charla, ya se nos terminó el tiempo. Les agradezco su participación aquí con nosotros en Cultura Biker. Gracias a ti. Jimmy, Facundo, muchas gracias por asistir acá con nosotros. Gracias, estamos al lado de... Acá andamos, para lo que se ofrezca. Encontrados en el camino. Pues ya escucharon a nuestros amigos, esto fue un nuevo episodio de Cultura Biker. Hasta el próximo.